Porque no soy un experto en definir vinos, pero es un vino potente que entra muy bien, que te deja una sensación muy grata, pelín ácida, pero muy poquito, y muy completa, te llena mucho la boca, y yo he disfrutado mucho. Vamos, es la primera vez que durante la emisión de un programa me estoy tomando una copa de vino. Es la primera vez, no la había hecho nunca en 40 años. Y ha sido con un virazo.